¿Qué es el PAMPAC? Para que pudieran reiniciar las actividades que no solamente es una actividad recreativa, es una actividad, equinoterapia es una actividad que le hace muy bien a la salud de muchos chicos de aquí de Zapala, algunos que se acercan también aquí a nuestra ciudad a realizar la actividad y se está pidiendo desde hace mucho tiempo la ley de equinoterapia justamente por todo esto que te mencionaba. Así que que tengan un excelente año y ojalá pueda ser un año continuo de trabajo porque sabemos que es muy necesario para muchas familias zapalinas. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más información. El escenario es totalmente lamentable. Tenemos más de 100 establecimientos mencionados en la denuncia que por varias razones no pueden normalizar el servicio educativo público. Por supuesto, la denuncia en principio está dirigida contra el subsecretario de Obras Públicas de la provincia de Neuquén contra el ministro de Educación de la provincia de Neuquén. ¿Por qué? Porque le requerimos a la justicia que haga una investigación y que se explique a qué se debe que transcurrido particularmente el segundo semestre del año 2020 en que se podrían haber adoptado las previsiones del caso, tanto respecto a las previsiones de personal docente, de auxiliares, de porteros, condiciones de edilicio, servicios a las escuelas, etc. ¿Por qué recién lo empiezan a hacer ahora, en el mes de febrero del año 2021? Esto es algo inaceptable. Son funcionarios que tienen obligaciones que cumplir. Está bien, hace pocos días se resolvió un conflicto con el gremio ATEM. Ese conflicto fue un conflicto salarial y el gobierno lo resolvió. La pregunta que nos hacemos es por qué motivo no se resuelve el conflicto educativo. Por eso es que se hace esta presentación. Padres y madres en defensa de la educación ya agotó todas las vías de diálogo con las autoridades, tanto del Ministerio como del Consejo Provincial de Educación. No hay respuesta. Lo peor que le puede suceder a una sociedad es que sus funcionarios, sus gobernantes, no rindan cuenta cuando están obligados a rendir cuenta. Y máxime cuando en este escenario siguen siendo violados los derechos humanos básicos de los niños, acceso a la educación. Cuando mientras tanto tenemos una ley en Neuquén que notice el derecho del niño y el interés del niño está por sobre cualquier otro derecho y por sobre cualquier otro interés. Cuando hablamos de derechos a la educación también incluimos esto, el reclamo para que se terminen las obras prometidas y se reacondicione todos los edificios ya existentes. Sí, sí. Yo si me permitís te paso con una de las representantes de padres y de madres en defensa de la educación. ¿Qué tal Mirta? Buenos días. Noelia la saluda. ¿Cómo le va? Con gusto. Bien. Bueno, esta organización de padres y madres en defensa de la educación han estado llevando adelante algunas actividades en el parque industrial. Bueno, también está la situación de la escuela de Plotier. Eso es cuando hablamos más cerca de la capital. Nosotros estamos aquí en el centro de la provincia de Neuquén donde también se han prometido obras. La escuela 194 que tenía que estar terminada para este año. Incluso el gobernador anunció el inicio de clases. Lo iba a hacer en esta institución y bueno, todavía estamos a la espera de que se termine. Me imagino que el reclamo y este enojo que tienen los papás tiene que ver con esas promesas incumplidas, ¿no? Y que llevan tantos años. Sí, totalmente. No solamente reclamamos por las escuelas de la ciudad de Neuquén, sino por las escuelas de toda la provincia de Neuquén. Bueno, nosotros hemos contabilizado en nuestra página más de 100 escuelas que están con problemas de edilicio, con problemas de infraestructura, que necesitan reparaciones. Y realmente, como decía el abogado, hemos agotado todos los recursos, hemos hablado con un montón de personas y la verdad que no nos dan una respuesta. Y no solamente el tema de las escuelas rocas, no hay internet, faltan auxiliares, faltan docentes, faltan directivos. Y nosotros en nuestra página siempre preguntamos qué escuelas están dando clases virtuales o presenciales y contabilizamos más de 100 escuelas que nos estaban dando clases. Es un año perdido donde hay un montón de chicos que están perdiendo en toda la provincia de Neuquén, porque hay escuelas recicladas de toda la provincia de los padres que están en nuestra página de Excel. ¿Cómo analizan ustedes la situación que se vive actualmente con la presencialidad? Hay chicos que van una semana o 15 días, después va otro grupo. ¿Consideran ustedes como papás que es beneficioso, que los chicos van a aprender, que va a ser un año productivo teniendo en cuenta la modalidad? Mirá, nosotros como padres realmente queremos, aunque sea, que vayan una semana y la otra sea virtual, por el tema de pandemia también. Claro. Pero para nosotros es un año perdido también, porque el año pasado los hijos no recibieron los contenidos que tienen que tener y la virtualidad no está sirviendo para nosotros, para nuestros hijos. Y bueno, hay chicos que también el tema de la virtualidad no es muy eficaz, porque hay chicos que no tienen internet en sus casas, que no tienen computadora, que no tienen un celular, porque hay un índice de pobreza muy grande también. Hay muchas cosas que realmente les perjudica a los niños y niñas y adolescentes de la provincia de Neuquén. Claro, no todas las familias tienen la misma realidad. La verdad es que no hay una igualdad de oportunidades, porque por ejemplo hay escuelas que están dando clases, tanto virtuales como presenciales, y hay otros chicos que no están teniendo clases, y la verdad es que estamos buscando que los niños tengan igualdad de oportunidades. Y nosotros hicimos esta denuncia porque necesitamos que los funcionarios que tienen que trabajar, se pongan a trabajar, y se pongan a trabajar por la educación de nuestros hijos. Como padres estamos no preocupados, porque es una generación entera de Neuquinos, ¿qué futuro le podemos dar si la educación de nuestros hijos está en riesgo? Y ya se arregló lo salarial, como decía el abogado, pero ¿qué pasa con lo demás? ¿Otro año perdido? Mirta, ¿el grupo de padres y madres tiene representación en toda la provincia? Sí, en toda la provincia. Mirá, yo también estoy acá con Roxana Retamosa, que es la otra referente, así que te paso con esto si la conocen también. Hola, ¿qué tal? Roxana, buen día. Noelia la saluda. Hola, ¿qué tal? Quería consultar, justamente, ya que tienen representación en toda la provincia, ¿cómo están trabajando con el resto de las localidades? Bueno, nosotros tenemos esta página en Facebook de Padres y Madres en Defensa de Educación desde el año 2018, que nos encontramos en las marchas por el paro más largo de la historia, que son 53 días. Bueno, a partir de ahí comenzó a crecer esta agrupación y padres de toda la provincia del interior, Rincón de los Pauces, Plotier, Putra y Coplasa, Winters, Enichostas, Junín, Las Coloradas, San Martín, bueno, no soportan las situaciones de su escuela. No solamente a nivel textual, sino que nos mandan videos, fotos, que prueban las situaciones, no solamente de problemas de edificios que datan de antes del 2020. Por ahí nos quejamos de que no se abrieron las escuelas en todo el 2020. Esa es una realidad. No se abrieron las escuelas, se llenaron de bichos. Pero tenemos roturas de edificios que están en condiciones de deterioro de antes del 2020, mucho antes. Entonces, recién este año empezaron a saltar los números de cuántas escuelas están rotas y empezamos a preguntar y hemos contabilizado menos de 100 escuelas. Llegamos al número 100 y, bueno, y Junín de los Pauces nos manda todos los niveles de escuelas. Pero no nos detalla los números de escuelas, así que, bueno, son más de 100, pero no sabemos exactamente cuántas. ¿Cómo llegaron a esta decisión de la denuncia contra la ministra y el subsecretario de Obras Públicas? Tengo entendido que ya se habían reunido en el CPEM 27 de Plotier. Hoy la idea era justamente reunirse a las 9 para hacer carteles y marchar al Distrito Educativo para justamente esto que están haciendo, defendiendo la educación pública. Lo que pasa es que no nos esperábamos, una vez que tuviera el acuerdo salarial, no nos esperábamos que no iban a dar clases virtuales ni siquiera. Sabíamos que las escuelas estaban en malas condiciones edilitas, aunque se iban a dar clases virtuales. Pero a la pregunta diaria de qué escuelas tienen clases virtuales y presenciales, nos encontramos que hay muchas escuelas que no tienen ni siquiera clases virtuales. ¿Pero por qué? Porque no hay internet en la escuela, porque no hay docentes, no hay cargos directivos. O sea, el año todavía no empezó para un montón de gente que no empezó a trabajar ni siquiera. ¿Qué les espera los chicos? Imagínate, empezamos a 25 de marzo y ni siquiera hay fecha de inicio de ninguna forma, ni presencial ni virtual. Las medidas para hoy eran marchar hacia el Distrito. ¿Tienen ya decidido cómo van a seguir? ¿Se va a seguir el reclamo? ¿Alguna modalidad? Bueno, nosotros acá estamos en contacto con el doctor Ruchero y seguramente va a haber una respuesta a los pedidos de informes que nosotros presentamos en la denuncia. O sea que en las próximas horas se podría llegar a saber cuál va a ser la decisión. Bueno, en realidad necesitamos saber los números y que reconozca el gobernador, infraestructura, la ministra de Educación, que también es la presidenta del CP, que reconozca los números oficialmente, que no los quiero reconocer nadie, de las escuelas que están en malas condiciones. Nosotros invitamos a la página de Facebook Padres y Madres de Educación, la decisión de la gente, y que pueda expresarse, porque es una página para los padres, y pueda mandar fotos y videos de la situación de escuela. Bueno, yo le agradezco por el contacto con nosotros, a usted, a Mirta, y quería hacerle una consulta más a Gustavo, si está por ahí. Gustavo, decían recién las mamás con las que hablábamos de que faltan profesionales dentro de los establecimientos educativos. ¿Qué pasa con esos cargos y con esas horas vacantes? Esta es otra problemática, el tema de las horas, y también lo hemos incluido en nuestra denuncia. ¿Por qué? Porque hay situaciones en donde tenemos docentes que podrían estar dando clases y los mandan a la casa. Esto es insólito lo que estoy diciendo. Los mandan a la casa y no les permiten cumplir con las horas. Las horas las toma la asamblea, y después tenemos el caso de quienes están certificados de enfermo, convocan a suplentes, los suplentes presentan también parte de enfermo, y buscan nuevas designaciones. En definitiva tenemos un docente titular enfermo, un suplente enfermo, y el espacio vacío porque tampoco hay designación. También eso es parte de nuestra denuncia. Y si me permitís, para no abusar del tiempo, mandarle un mensaje al gobernador de la provincia de Neuquén, al contador Omar Gutiérrez. El tiempo habla de que tenemos que apalancar, apalancar la industria petrolera, apalancar el turismo a Neuquén. Necesitamos apalancar la educación, y quiero que sepa el gobernador de padres y madres que está a disposición de él. Yo estoy seguro que si el gobierno se reúne con nosotros, se va a enterar de una serie de novedades, de irregularidades que no le están haciendo saber por las vías normales, por las vías institucionales. Esto quiero dejarlo aclarado. Bueno, le agradecemos muchísimo el contacto con nuestro medio. Vamos a estar atentos a cualquier novedad, a cómo van a seguir con esta lucha en defensa de la educación pública. Así que, muchísimas gracias por dialogar con TVCOP. Muchas gracias. Así escuchábamos a Gustavo Lucero, asesor de la organización Padres y Madres en Defensa de la Educación, y también algunas mamás que integran esta organización, que dialogaban con nosotros desde Neuquén Capital, para contarnos cuál era la situación que estaban viviendo y cómo es la lucha que llevan adelante. Así que, solo resta esperar la respuesta del gobierno y que realmente se tome en cuenta esta situación. Las condiciones, en realidad, de los establecimientos educativos, que hay un gran número en la provincia de Neuquén, que no están en condiciones, no están dadas las condiciones, ni garantizan la seguridad tampoco de las clases presenciales. Así que, vamos a estar atentos a cualquier decisión o medida que se tome con respecto a esto. Vamos a una segunda y última pausa y enseguida regresamos con más.